Vale, se está informando que tenemos... Vehículo detenido, Whisky Delta 1. Unidad Falfa, reporta, oscilación lumínica en vanguardia. Bravo, informa, Marte, presencia de Marte, confirmado, Whisky Delta 1. Recibido. Se dirige al embarque. Prevenidos. Se confirma eliminación. Recibido, mantenemos a la espera, vigilancia. Vamos a observar respuesta de enemigo. En principio mantenemos reconocimiento.